¿Se acuerdan del autor de la canción Levanto mis manos aunque no tenga fuerza? ¿Samuel Hernández abiertamente ecuménico? El municipio de Corozal, Puerto Rico invitó a reunión ecuménica con Samuel Hernández y la Iglesia Católica Hermanos, ya casi nadie se salva de la apostasía La venida del Señor está cerca No pongamos la mirada en los hombres porque muchos, por el dinero, trafican con la fe El libro de Judas nos presenta un relato para que podamos conocer a los apóstatas En una ocasión, entró un asaltante a un banco y las cámaras de seguridad le tomaron muchas fotografías y videos Las fotos corrieron por todos los noticieros y redes sociales y eso se hizo con el objetivo de poder reconocerlo En lo espiritual, también existe la imagen de un criminal alguien sumamente peligroso para la fe y Dios nos ha mostrado cómo reconocerlo En la palabra de Dios encontramos una descripción detallada de dicha persona Judas 1.12 Estos son manchas en nuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos Árboles otoñales, sin frutos Dos veces muertos y desarraigados Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas Aquí están las marcas de un apóstata para que podamos reconocerlo cuando lo veamos Hermanos, estamos en un tiempo peligroso donde Satanás se ha infiltrado con astucia y está engañando a los escogidos Muchos nos dirán que no está correcto decir estas cosas Pero humanamente no es correcto Pero bíblicamente sí es correcto contender ardientemente por la fe Dice Judas 1.3 No importa que la gente nos llame cortos de mente tercos anticuados que no tenemos amor, etc Ese tipo de personas quiere que abracemos a todos y que les digamos No importa Todos somos cristianos Usted tiene que saber que existe una sola fe verdadera que ha sido una vez dada a los santos Así lo dice la palabra de Dios y a ella debemos someternos Lo doloroso es ver a iglesias y creyentes que alguna vez fueron columnas y baluartes de la verdad convertirse en apóstatas y abrazar toda clase de herejías Esos son liberales y materialistas Liberales porque están permitiendo todo tipo de doctrinas Y cazando a personas del mismo sexo Materialistas porque se vendieron por un plato de lenteja Apostasía significa Deserción voluntaria de la verdad Poniéndola en el contexto bíblico Desertar de la verdad lleva al cristiano A desertar de Dios De la fe en Dios O de la doctrina de Jesucristo En otras palabras Un apóstata es aquel que alguna vez conoció la verdad La aceptó Y la promocionó Y de pronto renunció a esa verdad Y comenzó a burlarse Y a oponerse ferozmente de esa verdad Eso es lo que hacen los apóstatas Oponerse a esa verdad bíblica El apóstata se aparta de la sana doctrina Y entra a la iglesia No por la puerta de enfrente Sino encubiertamente por la puerta de atrás Y ellos hacen eso No para publicar el trabajo de Cristo Sino para destruir la obra del evangelio Judas 1.4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente Los que desde antes habían sido destinados Para esta condenación Hombres impíos Que convierten en libertinaje La gracia de nuestro Dios Y niegan a Dios El único soberano Y a nuestro Señor Jesucristo Primera de Timoteo 4.1 Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios Segunda de Juan 1.9 Cualquiera que se extravía Y no persevera en la doctrina de Cristo No tiene a Dios El que persevera en la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre y al Hijo Amado hermano Si usted es un verdadero creyente Tiene que contender ardientemente por la fe Hay una batalla por la fe bíblica Frente a la cual debemos permanecer vigilantes Todo creyente que ha caído en el ecumenismo Es un apóstata Y hay que tener cuidado de esa persona Ecumenismo es la tendencia o movimiento Que busca la restauración de la unidad de los cristianos Es decir La unidad de las distintas confesiones religiosas En la actualidad el cristianismo se ha visto muy enlazado Con este movimiento que está adquiriendo adeptos al nivel mundial Es decir Esta unión ecuménica está tomando A través de los años Aún más fuerza Que en su propia mayoría Y los que más los apoyan Son los cristianos evangélicos Muchas de estas uniones ecuménicas Es decirle bienvenido A toda clase de herejías y doctrinas Fuera de cordura Esto significa que esas personas cristianas No deben mezclarse Con esta creencia Un cristiano evangélico No puede ser ecuménico Primeramente Debemos entender que Dios es un Dios celoso con sus hijos No querrá que se unan con las tinieblas Todo lo contrario Le va a mostrar su verdad Para apartarlo del engaño satánico Al unirnos con los ecuménicos Es darle la espalda a Dios Por favor comparta esto Para que los cristianos que están metidos en esto Salgan Huid de ella Pueblo mío Y no seáis partícipes de sus abominaciones El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice hoy A la iglesia Dios le bendiga